El dólar en la última década ha perdido 83% de su valor, menos en Venezuela. Aquí operamos contra la gravedad. No se traje que empezamos a frotar aquí, porque aquí las leyes funcionan al revés. Fíjense lo que dijo Lenin, año 2013, revista Fortuny, esto es una revista que tiene como 80 años, tiene su versión digital. Ahora, fíjense, una empresa, la Royal Dutch Shell, quedó de primera en el año 2013, de las primeras 500 empresas. El año pasado quedó la Worldwide Store. Fíjense, una sola empresa tiene más ingresos que todo el Producto Interno Bruto de Venezuela. Y esta es una sola empresa que emplea 87.000 personas, pasemos a la otra. Fíjense, la Worldwide Store estaba de dos en el año 2013, el año pasado pasó al número uno. Fíjense, tiene más ingresos que nosotros, los venezolanos, que lo que producimos. Miren la tasa de ganancias. Ustedes se imaginan un burgués en Venezuela ganando un 3,62%. Esta es la tasa de ganancias sobre los ingresos, porque hay varias formas de calcular la tasa de ganancias. La tasa de ganancias sobre ingresos, 3,62%. Para que vayamos ubicándonos en el terreno venezolano. No hay un burgués en este país que esté dispuesto a ganar eso. Pero además hay otra cosa. Las empresas, el sector privado, se invisibiliza y no se hace responsable por los daños en la economía, en la ecología. Ustedes ven que en ninguna parte le están pidiendo cuentas a los grandes consorcios que tienen más poder que un país. Porque estos señores tienen más poder que Venezuela. Además, un poder concentrado, con un solo jefe, con una sola estructura directiva, que puede decidir hacia dónde va ese dinero, hacia dónde lo trasladan, cómo lo trasladan. Esto tiene impacto en la economía. Fíjense la deuda de los países del llamado primer mundo, que es lo que llaman el G7, que son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Si le suma Rusia, el G8, pero ustedes saben que ahorita están peleados con Rusia. Ahorita están como G7. Fíjense, en el año 2010, la deuda de los países del primer mundo es de 383% su propio Producto Interno Bruto. Del tamaño del 383% del propio Producto Interno Bruto de ellos. Pero cuando vamos a ver en menudo, cuando esculcamos un poquito más, vemos que de ese monto, solo 110% es deuda pública. 273% son deuda de las corporaciones.